Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Algunos datos realmente interesantes. El 76% de los españoles, una amplísima mayoría, y en concreto entre los votantes del PP, el 66% está de acuerdo con fijar límites al precio de los alquileres que cobran los grandes propietarios de vivienda en las zonas tensionadas. Por lo tanto, el 66% de los votantes del PP apoya una medida que el PP ya ha dicho que no aplicará. Este es uno de los cambios que incluye la ley de vivienda que aprobó el gobierno, que se tramita ahora en el Parlamento, que teóricamente se tiene que aprobar dentro de unas semanas. El PP criticó con dureza este punto. De hecho, las comunidades gobernadas por el PP, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, anunciaron que no lo aplicarán, y resulta que el 66% de los votantes del PP considera que es una buena medida. Lo considera el global de los españoles, el 76%, pero entre los votantes del PP el apoyo también es contundente, un 66%. 2 de cada 3. Más datos de la encuesta de 40DB que publicamos hoy en la SER y en El País. Poner un tope a la subida anual de los alquileres, esto lo apoya el 74% de los españoles, o sea, 3 de cada 4. Aquí también los votantes de los partidos de derecha, partidos que han tachado esto de intervencionismo insoportable, los votantes de los partidos de derecha también apoyan en su mayoría limitar cuánto puede subirle el casero al inquilino su alquiler cada año. Y hay un dato que es fundamental y es que la encuesta pregunta usted cómo vive de alquiler en su casa en propiedad con sus padres, cómo vive y cómo le gustaría vivir. Y aquí viene la clave. Más de la mitad de los que viven de alquiler no querrían vivir de alquiler, querría comprarse una casa. Un 53,8% dice que preferiría comprarse una vivienda y pagar hipoteca. O sea que la mayoría de los alquilados, de los inquilinos en España, querría comprarse una casa, un 53%, que es 22 puntos por encima de los inquilinos que dicen que preferirían seguir como están, que es viviendo de alquiler. Y cuando se les pregunta a los que no tienen casa en propiedad si creen que algún día podrán permitirse comprar una, el 51% reconoce que no. O sea, la mitad de quienes no tienen casa en propiedad, la mitad asume que no podrá comprársela. No podrá permitirse comprarse una casa. No es que no quiera, es que asume que no podrá permitírselo. Este dato estará bien tenerlo a mano para las próximas veces que leamos o escuchamos eso de, no, es que está cambiando la mentalidad. No es que ahora somos más nórdicos y la gente quiere fluir más y por eso ahora se alquila más y se compra menos. No es que los jóvenes ya no buscan ser propietarios. Oye, no. La encuesta. Ahí la tienen, está entera en cadenaser.com. La mayoría quiere ser propietario. Quiere comprar una casa y quiere pagar una hipoteca. Otra cosa es que la mezcla de salarios exiguos y entradas altas para conseguir una hipoteca, esa mezcla haga que muchos, muchísimos no puedan. Pero ahí están los datos. Y lo demás, literatura fantástica. Aymar Dretos